Buenas noches amigos, amigas. Os damos la bienvenida desde Sense Barreres a este primer concierto de Reyes que nos va a ofrecer la Sociedad Unión Musical de Petel. Queremos agradecer vuestra resistencia y colaboración, tanto a través de la compra del Politejo Solidario así como del Calendario. Colaboraciones que van destinadas a sufragar parte de los gastos que tiene nuestra asociación. También agradecer la colaboración de la Excelentísima Ayuntamiento de Petel y así como de la Unión Musical y también al Teatro Cervantes de Petel. Voy a hacer una breve reseña de Sense Barreres. Sense Barreres nace en el año 1996 con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y enfermedades raras. Actualmente trabajamos para defender los derechos de los discapacitados de nuestra localidad y comarca con el fin de conseguir una mayor integración. Otros de nuestros frentes son la supresión de las barreras arquitectónicas, el desarrollo personal del discapacitado, su formación a través de talleres, el fomento de su integración laboral, atención psicológica y muchos más proyectos y ilusiones en las que estamos trabajando y esperamos que sean en realidad en un futuro no muy lejano. Este primer concierto de Reyes nos lo ofrece nuestra Unión Musical de Petel. Es una banda creada en el año 1205 cuya trayectoria y palmarés son tan amplios que no vamos a quitar por no disponer de tiempo suficiente para enumerar todos los premios y menciones conseguidas por este lujo para nuestro pueblo. El concierto se va a dividir en dos partes. La primera, tal y como veis en vuestro programa de mano, empieza con un paso doble, cráneo. Sigue con una selección del genial Mancini. Continuamos con Inolvidable Sinatra y concluimos esta primera parte con la abertura Ross Roy del compositor Jacob de Hand. Va a dirigir el concierto Don José Díaz Barceló. José Díaz Barceló es fácil de presentar. Fácil porque todo el mundo lo conoce y conoce su trayectoria. Se sabe que entre sus cualidades figura la de ser un gran músico y un enamorado de su profesión. Sajeño de Nacimiento dirige la Unión Musical desde el año 1985 y es tanta su experiencia como docente, director y tiene tantos premios y reconocimientos que con su permiso nos lo vamos a saltar. Ahora, sin más dilación, comenzaremos el concierto. Director, cuando quieras. Gracias. 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 Gracias.